Randy Orton vs Roman Reigns en Royal Rumble 2024 Aquí analizaremos el posible desafío sobre el jefe tribal Así que te invito a que te quede hasta el final Y antes de comenzar, regálanos un like, suscríbete al canal Para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE Amigos, se cierra un buen año 2023 con muchas sorpresas Como sobre lo que pasó con Randy Orton que ha regresado a la WWE En Survivor Series World Game, todos recordamos eso Pero también recordamos que la última noche de Raw Randy Orton regresaba a Raw, a la marca roja Pero también mencionaba algo importante Dijo lo siguiente Estoy aquí por dos razones Uno, para reencontrarme y vivir la adrenalina de estar aquí en WWE Y lo segundo, vine a poder cobrar mi revancha frente al linaje Liderado por Roman Reigns Y todo lo que viene detrás del linaje Esas fueron las palabras de Randy Orton Dando a entender de que ha venido por una revancha frente a Roman Reigns Recordemos de que luego en el backstage Tuvo un pequeño roce con Jey Uso Y le dijo tranquilo, si tú no haces parte del linaje Contigo no es la cosa Así que tranquilo Jey Uso A finalizar la noche Recordemos de que pues tuvo una pequeña lucha contra Dominique Misterio Al cual derrotó con un RKO Dando a entender de que Randy Orton Está físicamente en bien En óptimas condiciones Ahora todos recordamos lo que pasó el año pasado Post Backlash En SmackDown en mayo del 2022 Cuando hacía equipo Randy con Matthew Riddle Se enfrentaban a los Uso por los campeonatos unificados Y recordemos de que luego de la victoria de los Uso Pues los Uso atacaron a Randy Orton Prácticamente ellos fueron los que mandaron A un retiro o un descanso A Randy Orton Y eso es lo que quedó grabado en Randy Orton Recuerdo muchísimo Ahora estar aquí En WWE Da a entender que quizás podría ir a SmackDown Roman Reigns no va a estar este año Roman Reigns recién regresa en enero Camino a Royal Rumble Y siento de que Randy Orton podría estar visitando SmackDown En esta semana En este mes de Diciembre Vamos a decirlo de esta forma para que suene bien Y las víctimas podrían ser pues Jimmy Uso Y también Solo Sikoa Quizás también Paul Heyman Y sería un poco radical si digo de que quizás La próxima semana Randy Orton ataque por la espalda a Jey Uso Porque Jey se enfrentará a Seth Rollins Por el campeonato mundial No creo que suceda eso Pero quién sabe lo que puede hacer Randy Orton Amigos ¿Qué piensas tú? ¿Será que vemos que Randy Orton Se perfila como un posible retador número uno Por el título mundial unificado contra Roman Reigns? Sería increíble Hasta ahorita no hemos visto nunca una lucha de los dos Por un campeonato cinturón grande No hemos visto todavía A mí sí me gozaría Y me trasladaría una gran idea De que Roman Reigns y Randy Orton se enfrenten Así que todavía queda mucho tiempo Pero se puede generar una linda rivalidad Y sobre todo una linda historia ¿Te gusta esta lucha? ¿Te gusta la lucha de Roman Reigns y Randy Orton para Royal Rumble? ¿Qué piensas tú? Deja tus comentarios por favor Y bueno Si te gustó este video Déjanos tu like Suscríbete al canal Para que te mantengas informado Sobre todo lo de WWE WIN